Hola a todos, yo soy la doctora María Espinola y soy psicóloga clínica. En este canal comparto técnicas terapéuticas gratuitas en inglés y en español. Hoy voy a hablar sobre cómo bajar el enojo usando una técnica de regulación emocional. Así que primero voy a darles un ejemplo. Supongamos que Nicolás es un compañero mío del trabajo o de la escuela que tenía que completar un proyecto conmigo y él no hizo su parte del proyecto y también me dijo hoy que no lo va a poder hacer. El proyecto tiene que estar listo para mañana y ahora no solamente estoy responsable de terminar mi parte pero también tengo que terminar la parte de Nicolás. Así que estoy muy enojada con Nicolás por no hacer lo que dijo que iba a hacer. En una situación como esta, yo le pido a los pacientes que primero identifiquen y califiquen las emociones que están experimentando. En este caso sería enojo. Y digamos que en una escala de 0 a 10 estoy en un 7 de enojo. Estoy muy enojada. Lo que vamos a hacer a continuación es usar la técnica de acción opuesta que proviene de la terapia dialéctica conductual. Cuando usamos esta técnica, primero tenemos que evaluar los hechos. Así que tengo que preguntarme primero si tiene sentido sentir enojo. En este caso digamos que sí. Que Nicolás tenía una clara responsabilidad de completar la mitad de ese proyecto. Se había comprometido a hacerlo. Y no lo hizo porque se olvidó. Y ya me dijo que no va a completarlo. Ahora, el siguiente paso es preguntarme si es efectivo. Si es útil sentirme tan enojada ahora. Para esto tenemos que recordar que el proyecto tiene que estar listo mañana. Así que estar muy enojada no me va a ayudar a terminarlo. Y en realidad puede afectar mi capacidad de terminar el proyecto. Porque cuando nos enojamos mucho, no se nos ocurren las mejores ideas. Se nos ocurren ideas, pero generalmente no son las mejores. Y experimentar emociones intensas puede afectar nuestra capacidad de pensar con claridad. Así que en este enfoque terapéutico se trata en gran medida de lo que es eficaz. No lo que es justo o injusto. Lo que es bueno o malo. Se trata de lo que nos serviría hacer, lo que nos va a ayudar y lo que no. En este caso, lo más útil que podemos hacer es reducir la intensidad del enojo que estamos experimentando para que podamos terminar el proyecto. Eso no significa que no podamos defendernos después. Unos días más tarde yo puedo tener una conversación con Nicolás sobre lo que ocurrió. Puedo reportar lo que él hizo en mi trabajo o en la escuela. Puedo elegir no hacer proyectos más con él o no confiar más en él. Pero eso sería algo que puedo hacer después de completar el proyecto. Una vez que ya lo haya terminado. Ahora, en este momento, lo más útil que podemos hacer es hacer lo opuesto de lo que tenemos ganas de hacer. Como estoy enojada, es posible que tenga ganas de tener una discusión con Nicolás, de gritarle, de insultarlo. Lo opuesto de hacer eso sería decirle algo positivo o ignorarlo completamente. Ahora, hablemos de un ejemplo diferente. Esta vez, la emoción no estará justificada. Digamos que tengo una cita a las 9 de la mañana con mi médico y llego tarde. A pesar de que me dijeron que llegara a las 8.45, llegué a las 9.15. Así que 30 minutos tarde. Ahora, la persona en la recepción está hablando por teléfono y no me habla. Así que me estoy preocupando de que no voy a poder ver a mi médico y empiezo a enojarme con el recepcionista porque no me está prestando atención. Ahora, ¿está justificado mi enojo? No, en este caso no lo está porque me dijeron que llegara a tiempo y no lo hice. Así que soy responsable de las consecuencias de mis acciones y tengo que aceptarlas. Y enojarme tampoco sería efectivo. Lo más probable es que si actúo con enojo, voy a reducir las chances de que el recepcionista me ayude. A este punto, lo más efectivo sería reducir mi enojo y puedo hacerlo usando la técnica de acción opuesta. Puedo evaluar los pensamientos que estoy teniendo. Por ejemplo, es común que la gente personalice los eventos. Eso significa pensar que lo que está pasando tiene que ver con nosotros directamente. En este caso, podría personalizar esta situación pensando que el recepcionista no me está prestando atención a propósito porque yo no le caigo bien. Así que tengo que identificar y desafiar este tipo de interpretaciones y suposiciones. También puedo suponer que tener que esperar para ver al médico o tener que reprogramar la visita sería catastrófico. Cuando en realidad eso no sería catastrófico. Así que sería útil que nos imaginemos que lo que pensamos que va a ser una catástrofe realmente ocurre. Y que nos imaginemos hacerle frente a esa catástrofe. Hacerle frente a esta situación podría ser simplemente calmarnos y aceptar ver al médico en un día diferente. O preguntarle al recepcionista si es posible ver a otro médico. O tomar la decisión de ir a la sala de emergencias si realmente estamos teniendo una emergencia. Ok, espero que estas técnicas les sirvan. Si después de practicar estas técnicas sienten que sus emociones siguen siendo muy intensas, pueden intentar practicar las técnicas grounding. O si están pasando por una crisis, pueden practicar las técnicas tip. De las que hablo en el video, consejos para sobrevivir a una crisis. Acuérdense de suscribirse. Así no se pierde ningún video.